¡Soy Alba H. Santana y esto es La Crítica Recomendada! El video está llena de pequeños detalles. Sea Hugo quien le asesta el golpe final en la batalla de Emilia contra Kipo, contra el resto de mutantes y humanos. El que da el golpe de gracia es Hugo y el que la deja atrapada en su forma de mutante es él. Ha creado toda esa distopía en donde ha estado encerrado en jaula, donde ha abusado de él, lo ha torturado y después ha luchado contra él. Y claro que sea él es bastante significativo. El lado malo es que no todo sale bien y hay que aceptar las consecuencias de nuestros actos. En este caso, Hugo muere. Muere rodeado por su familia, muere como un héroe y muere redimido de todo el mal que ha hecho, perdonado y habiendo pedido perdón. Y otra vez, en cuanto a la confianza, hay un momento en donde la supuesta hermana de Loba vuelve a por ella para contarle dónde está no sé quién. Y claro, la traicionó, la traicionó muy fuerte porque, vamos, la criaron como una más. Y con esta Loba en concreto, era su hermana y siempre estaban juntas, era su compañera, eran un pack. Y los padres mandaron a todos los lobos a que cazaran a Loba, a Wolf. Y su hermana fue la primera que atacó. Y entonces, pues, tanto Benson, Dave, Kipo, Mondu, están con ella a muerte. Pero, rollo, se ponen a estornudar en plan... ¡Ah, sí! ¡La has apuñalado por la espalda mientras estornudabas! Y cosas así, no sé, está muy bien. Además, Kipo en ese momento ya controla al jaguar y es un pedazo de bestia que se carga a alguien si quiere. Y Kipo le dice que es cosa suya, que ella se lo gestione, pero que diga una sola cosa, que ella actúa. Y entonces está parada en plan, Wolf, dime, dime cuándo, dime cuándo. Cuando tú quieras, eh, la mato, la mato. Es tuya, es tuya, pero cuando quieras. Y me parece una lealtad que debería de existir más en las series y en la realidad. Hablando de la hermana Loba, de Loba. Ellas actúan, están luchando y están dando saltitos y tal. Y lo hacen todo como muy compenetradamente, que bien. Y entonces le dice, le dice la Loba... ¡Dios, qué guay! Actuamos como un equipo, como un pack. Parece que tuviéramos la misma mente, en plan... Y Wolf le dice... ¿Crees de verdad que tenemos la misma mente o es que nos han criado los mismos monstruos? Es que tienen cada salida, Teo. Es que eso da mucho que pensar en la realidad, eh. Cuando piensas, ah, pensamos igual. Es como... ¿Seguro? ¿Seguro que pensamos igual? ¿O nos han criado para que pensemos igual? Para justificarse, la Loba traicionera le dice... Es que tenía miedo, no sabía qué hacer. Wolf le contesta... Cuando tienes miedo, no abandonas a tus amigos. Ahí es cuando más los necesitas. Bueno, la serie, desde luego, tiene una diversidad maravillosa. Lo que pasa es que esto ya lo dice todo el mundo y se ve claramente. Una diversidad de razas, diversidad de orientaciones sexuales, diversidad de formas de ser, de familias... De todo. Y creo que también podríamos leer en la mutación de equipo, en cómo se va desarrollando... Entre otras cosas, porque en realidad puede valer para aceptar la naturaleza de cada una. Cualquiera que sea. Pero entre otras cosas, creo que puede haber una analogía ahí con la homosexualidad. La gente que no se acepta, que le cuesta, que es como... Está muy bien. Y de hecho, Kipo acepta a todos los mutantes. En plan, la más abierta de la serie es Kipo. Kipo lo acepta todo. Pero cuando le pasa a ella, no sabe qué hacer. Hay momentos que es como, no quiero ser esto porque no lo controlo, que es esto. O no me van a aceptar. De hecho, tiene mucho miedo decírselo a su amiga Wolf. Y de hecho, cuando lo dice, Wolf no lo acepta. Porque se asusta muchísimo. Que después se arregla. Pero vamos, yo veo una analogía clara a... En vez de que Kipo se esté convirtiendo en mutante, que Kipo esté descubriendo que es lesbiana. Por ejemplo. Es ella la que tiene que aceptar su propia naturaleza. Pero si los demás le dan la confianza y la seguridad como para que ella se acepte, todo es mucho más fácil. Todo el rato estoy hilando cosas sobre la confianza porque me parece el tema clave y esencial. Que desde luego no lo será para otra gente que haya analizado la serie, pero es que este es mi canal. Y yo lo analizo como... Como me da la gana y como lo veo. Y lo que a mí me llama la atención de esto es eso. La confianza en la relación de los personajes. Un comentario que no sé dónde meter es que los descansos son importantes. Y eso lo dicen mucho en la serie y lo van metiendo en muchos personajes, sobre todo con Kipo, pero con otros personajes también. El airear la mente, el tener que hacer algo urgentemente, pero no puedes. No puedes. Y como no puedes, tienes que descansar. Tienes que ponerte a cantar en un karaoke, tienes que irte de fiesta con un mutante bicho. Porque sin descansos ni el cuerpo ni la mente funcionan. Tiene que estar todo en equilibrio. No puedes estar forzando la maquinaria constantemente. Que sea una niña adolescente dice mucho. Porque a una niña, si hubieran puesto a una niña, nadie le haría ni caso. Aquí tenemos que meter un paréntesis también del adultocentrismo que se trata también en la serie. Confían en Kipo a pesar de ser mayores que ella o menores. Pero hay muchos casos en donde son mayores que ella y confían en sus decisiones y a muerte con ella. Porque normalmente los padres siempre, por el paternalismo, por la protección, por tal, pero en este caso confían en ella. En ese papel todo el mundo pensaría que es una ilusa, una ingenua, que es una soñadora, que no sabe nada del mundo. Y nadie le haría caso tampoco porque parecería algo como que no cuadraría. Entonces, que la metan en un papel de adolescente, pues la colocan en una posición en donde el personaje tiene ya una madurez suficiente como para entrar, no en el mundo adulto, pero sí en un mundo más racional, un mundo no tan ingenuo. Pero no la colocan en un papel de adulta como para que nadie nos creamos. Yo me lo creería porque soy así. Para que nadie nos creamos que ese tipo de persona que sigue y sigue y sigue y sigue confiando y siempre sigue confiando y lo hace todo bien en base a sus principios, no nos lo creeríamos. Es raspadamente suficiente mayor como para hablar con propiedad y es perfecto para entender que se puede ser así y triunfar. Triunfo sobre del bien y el amor, sobre el mal y el odio. Un triunfo colectivo, no un triunfo de ganar. Bueno, es que la forma de hacer la serie donde todo cuadra, parece que todo está hilado y todo tiene sus significados y abre si tiene más significados, es que es maravillosa. La primera temporada cierra con la canción de Yaguarai, que es para entrar, para que Kipo entre en su forma de mutante. La segunda temporada cierra con Heroes on Fire, que es para que Kipo pueda salir de su forma de mutante y entrar en la de humana. Y la tercera temporada cierra con la estabilidad entre lo de dentro y lo de fuera. Equilibrio. De la diversidad también quiero que se tengan en cuenta los papeles y los roles y la cantidad de personajes femeninos que hay y cómo se desenvuelven. Por ejemplo, que dentro del mundo de la serie es muy importante, es una jefa de un restaurante, que creo que es un mega percebe o algo así, es una mujer. La jefa de la madriguera mala, la dictadora esta, es otra mujer. Kipo es una mujer, Wolf es otra mujer, la cerda, Mondu, es mujer. Y bueno, hay una manada de perros y están buscando al alfa. Entonces se ponen a analizar y dicen, ella es el alfa, ella es la... Bueno, no sé cómo se diría en castellano, pero en inglés dice, she's the alfa. Parece una tontería, pero a mí me encantó que fuera una perra al alfa, la verdad. En cuanto a la diversidad también, hay una escena que me llamó mucho la atención. Están varios de los protas haciendo tareas para arriba, para abajo, tal. Y Mondu, la cerda, me digo, madre mía, es que no ayuda. Ay, Mondu, quita, no sé qué. Madre mía, va tal. Como que todo el mundo la trata mal en cierta manera, tal. No es exageradamente mal, pero la cerda se siente muy mal. Y así, en plan, es una escena retratando como muchas veces tratamos a los perros. Y la suerte es que sean perros, ¿no? Pero es como se está sintiendo mal, está haciendo... ¿Sabes? Cuando el perro está en medio... Pues no lo hace para molestar, no lo hace por estar dando por culo. Pensando que le vaya a sentar mal a nadie. Y a veces pues les hablamos muy mal, los tratamos muy mal. Y estas cosas, en esta serie tan anti-especista, pues... salen. El especismo otra vez. La madre y el hermano de Kipo son de otra especie. Y el padre discrimina a Hugo por ello. Porque de hecho al final a quien salva es a Kipo. Bueno, después se redime. Pero lo importante de aquí es que gracias a la maravillosa forma de ser de Kipo, se nos hace ver, se nos demuestra, que no hace falta que algo tenga que ser de tu misma especie o que tenga que ser como tú para que nos importe. Que tampoco hace falta que sea algo relacionado contigo, porque ella ni siquiera sabía que eran ese mega mono su madre y el mono malo de la película su hermano. En cuanto a los principios de Kipo, es que siempre está haciendo sacrificios por los demás. Pero no porque sea una mártir de la vida, sino porque ella sabe que todo el mundo tiene un valor por ser. También podemos sacar la importancia de los contactos. No por tener contactos empresariales, sino por tener contactos de amistad. Porque Kipo va haciendo amigos allá por donde pisa y gracias a eso después puede llamarlos y pueden venir a su encuentro, a su salvación, a la reunión que quiere hacer, al encuentro que quiere hacer para una asociación de seres en el mundo. Todos esos amigos que va haciendo sus contactos todo el rato nos hace ver que el triunfo está en lo colectivo. Que tenemos que hacer un trabajo interno tanto por el tema del jaguar y tal como por el tema de su historia con sus padres, su familia y su propia madriguera. como por las relaciones que tiene. Por ejemplo, con Benson no ha habido una dificultad de madurez en su relación, pero con Wolf sí. A veces la tiene que dejar estar, otras veces tiene que confiar en ella aun pensando que no tiene razón. Otras veces es Wolf la que dice esta vez vamos a hacerlo a tu manera y así. Es decir, que hay mucho trabajo interno pero que al final de todo el triunfo, sea cual sea, y sea por lo que sea, tiene que ser colectivo o no funciona. Y volvemos al especiismo. Son los humanos los que la lían mutando a las especies. Después se descontrola, después le echan la culpa a los mutantes y después la única solución es revertir los efectos de su propia cagada para que ellos mismos, nosotros mismos, volvamos a conquistar la superficie y volver a dominar. He aquí el discurso patriota de unirnos, que es bonito. Como humanos podemos arreglar el problema ajeno y que nosotros somos la solución cuando nosotros somos el problema. Y podemos apartarnos como tal. El cambio climático, la caza... Es que si no hay cazadores es que el monte este se va a llenar de conejos, jabalíes, cabras, equis. Es que si no te hubieras cargado a los globos que habían pues no estaría pasando esto. Si no te hubieras cargado a las especies de flora y fauna que habían no estaría pasando esto. La culpa es tuya, es nuestra. No es de que hayan muchos conejos. No, es que ahora cada uno tiene que hacer no sé qué por el cambio climático. Porque es que el cambio climático es algo natural que va pasando por etapas. No, la culpa es nuestra. Si nosotros no hubiéramos hecho las cosas mal no estaríamos así. Somos el problema, no somos la solución. Lo único que podemos hacer es dejar de ser el problema. O la alias más. Hay algo interesante y es la idealización. Una de las expectativas que tenemos en la otra persona. Y que siempre nos muestra en la serie que a lo que tendemos es a que sean, a que lo que nos gusta sea parecido a nosotras mismas. El mutante este del agua que se mete en las cabezas y crea como unos sueños maravillosos en donde todo es ideal. Kipo sueña que su madre es como ella y la acepta. Wolf se convierte en unas tías tochísimas que se van en plan... ¡Wolf, claro que sí! Y en varias ocasiones más se ve como siempre tendemos a proteger o a querer o incluso a idealizar lo que es parecido a nosotros. Tanto desde el aspecto de si es humano voy contigo y si es mutante no porque no te pareces. Tenemos esa distinción entre nosotros y ellos que hacemos involuntariamente, aunque se puede modificar, de lo que sea parecido a mí es mejor. Y esto pasa con el racismo, pasa con la homofobia, pasa con cualquier cosa. De hecho, hace un tiempo cuando estaba muy fuerte la guerra de Siria me chocó muchísimo que, aunque no todos, no voy a decir que aquí acogiéramos a los sirios y todo fuera maravilloso porque no fue así, pero sentí como más empatía de los españoles y de los europeos hacia los sirios. Y llámame loca, pero yo creo que es porque los sirios tienen este color de piel, tienen los ojos muy claritos y el pelo como nosotros. Porque cuando vienen de Senegal, en las mismas condiciones, pues resulta que ya no hay empatía. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque no se parecen tanto. Y es tanto en ese aspecto de los dos grupos como en el aspecto de tender a proyectar expectativas en los demás para que sean como nosotros queramos. Y es bonito porque en la serie lo resuelven como que quieres eso y está bonito y es un sueño, pero realmente lo que hace la relación bonita y compleja es que no sean iguales. Ya he dicho en otro momento que Kipo y Benson no tienen que esforzarse en que la relación madure porque se entienden de primeras, pero Wolf y Kipo sí que tienen que hacer unos procesos para que su relación avance. Y son unas hermanas maravillosísimas que se quieren, se adoran y se dan confianza y seguridad y van juntas a donde haga falta. Pero ha hecho falta ese acercamiento, ese darse cuenta de las expectativas y otras muchas cosas que descubriréis cuando veáis la serie si es que no la habéis visto ya, que espero que sí porque si estáis viendo esto... En el final de la tercera temporada vemos como todos los humanos al final se alían en jamufa y realmente los humanos que evidentemente no les pasa nada con la cura que lo que hace es desmutar a los mutantes, pues todos van a proteger a sus... a sus amigos mutantes en la fiesta que monta Kipo. Es que son tan bonitos que me muero tío. Y además no solo todos ayudan... No solo todos los humanos ayudan a los mutantes, sino que encima ponen varias conexiones, varias parejas como que Wolf protege a Mondo, a la cerda, cuando al principio de la serie se la quería comer. Dave, el bicho, empieza a llorar buscando a Benson, que es su compañero de toda la vida. Y Benson va a salvarlo. Por supuesto, los padres de Kipo y Hugo van a proteger a Hugo con la mantita. Pues son detallicos muy bonitos, como los de que el último golpe lo de Emilia, lo de Hugo. Así que nada, bueno, de esta serie se podrían sacar muchas cosas más. Hay muchísimos análisis en internet, sobre todo en inglés. Y te dicen cosas tanto de nivel técnico como de nivel musical. Que por cierto, cómo me gustaría que Jaime Altozano hiciera una review, un análisis de la música y esta serie. Porque es que me parece brutal, brutal. O sea, la banda sonora es increíble. La elección, la composición, el momento y todo. Y bueno, los escenotes que se montan cuando la música encima es de ellos. Por ejemplo, en el de Yawarai, que parece ahí una súper conexión de LSD en donde... Bueno, bueno. Y encima con todos los símbolos que hay por detrás, en plan, todos están completos. El padre detrás tiene las hélices del ADN. Benson tiene su Wolfman este de música. Wolf tiene a los lobos y sus capas y tal. El bicho tiene un capullo y las alas como representativo. La cerda tiene un desto de flores y es enorme porque, claro, la cerda después crece y se convierte en un mamut enorme. Y la única que no tiene es Kipo porque aún no ha aceptado su esencia. Es que es brutal, es brutal. Al final de la... Eso es el último de la primera temporada. Al final, el último de la última temporada, se ve Kipo con 18 años, con su chaqueta. Y en la chaqueta tiene los mismos símbolos de sus amigos. Hay como si fueran todos tribus. Es que... Aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado mucho. Y ojalá y hagan más series como esta. Así que todos, por favor, a respetar a vuestros compañeros. Humanos y no humanos. A darle confianza a vuestros amigos, familiares y relaciones varias. Y a ser felices. abyseos 34 25 30